Andy Warhol Después de su graduación, en 1949 se mudó a Nueva York y comenzó una carrera exitosa como ilustrador de publicidad. En 1960 crea un canal privado llamado Warhol TV. En 1962 empieza con su serie de dibujos más famosas, Los Campels. Un año más tarde graba su primer film de 6 horas de duración llamado Sleep. En 1965 conoce el grupo de música The Velvet Underground liderado por Lou Reed y en poco tiempo se vuelve manager del grupo, añadiendo a su amiga la cantante alemana Nico. En 1967 sale al mercado del disco de Los Velvet, pero ese mismo año, por diferencias con el resto del grupo, Nico se retira y Warhol ya no es necesitado. Desde el 1978 hasta el 1972 se dedica a hacer retratos de sus amigos famosos y también empieza con su famosa serie Marilyn, sobre la fallecida Marilyn Monroe. En 1981 empieza a pintar detalles de cuadros de artistas renacentistas como Da Vinci, Botticelli y Ucelo, lamentablemente muere en 1987. David Hockney, pintor, dibujante, fotógrafo y escenógrafo inglés, célebre por sus pinturas satíricas y su obra gráfica. Sus obras de la década de 1960, como la serie sobre piscinas de Los Ángeles, están pintadas con un estilo dirigidamente ingenuo y colorista, con una temática extraída de la cultura popular. A Bigger Splash es una de sus pinturas más conocidas. A finales de la década de 1960 se volcó un estilo más naturalista, en particular en sus retratos, pintados en superficies planas de pintura acrílica y gran profusión de líneas de esmerado dibujo. También realizó notables escenografías para diferentes óperas que fueron aplaudidas por el público y la crítica. Eduardo Paolosi, fue considerado uno de los fundadores del grupo independiente y por lo tanto del pop art británico. Con su estilo surrealista, llamó la atención pública en los años 60 al producir varias serigrafías impresionantes. Su collage de 1947, I was a rich man's plaything, a veces es etiquetado como la primera muestra real del pop art, si bien él ha descrito su obra como surrealista, posteriormente se centró más en la escultura y fue conocido por crear bastantes estatuas casi reales, pero con elementos rectilíneos agregados o removidos o formas humanas reconstruidas de un modo cubista. Murió en 2005 en Londres. Jasper Jones es de origen estadounidense. En 1955 pinta su primera bandera americana. Trabaja con texturas de gran calidad táctil mediante la técnica de la encáustica, que consiste en diluir los pigmentos en cera caliente. En 1958 añada objetos a sus cuadros que se integran siempre en un marco de relaciones pictóricas. A partir de 1960 desarrolla litografías y serigrafías en su mayor parte sobre los mismos temas y objetivos recurrentes de su pintura. Robert Rochenberg es un pintor estadounidense que a principios de 1950 realizó pinturas collage, con fragmentos textiles, fotografías y recortes de periódicos rasgados. En 1955 hizo sus primeras asociaciones en asamblajes tridimensionales en los que las pinturas se combinaron con fotografías y objetos de la cultura popular. A partir de 1962 experimentó con la estampación por serigrafía, primero en blanco y negro y más tarde en color. En las décadas de 1970 y 1980 la dedicó a los collage, las litografías y otras formas de las artes gráficas. Lamentablemente muere en el 2008. Richard Hamilton fue uno de los fundadores del Grupo Independiente. En 1956 en una exposición en Londres presentó su collage que es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos. La misma es considerada una de las primeras obras del arte pop. También fue el diseñador de la cubierta del White Album de los Beatles en 1968. Hamilton produjo series exquisitas de pinturas, dibujos e impresiones que abordan temas como el glamour, el consumismo, la mercancía y la cultura popular. Muere el 13 de septiembre del 2011. Roy Lichtenstein es un pintor estadounidense y escultor. Utilizaba las técnicas de puntos con colores primarios y brillantes. Sus primeras obras eran de estilo expresionista abstracto, pero después de 1957 comenzó a experimentar con imágenes tomadas de cómics mezcladas con imágenes sacadas de los cuadros del viejo oeste de Frederick Remington. A partir de 1961 se dedicó a crear con imágenes comerciales de producción masiva. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!